Muy buenas flores Está buenísimo, ¿viste? Tiene un gustito cítrico, además le das una seca y te llega al cerebro, macho Che, chabón, nunca había visto estos dibujos Los dibujé fumados casi todo Te mentí ¿En qué? En todo Bueno, ya pareces Lucho que le tengo que preguntar palabra por palabra para que diga algo Me acuerdo el sábado de la mañana, ¿sí? No soy boludo, sé Había tomado demasiado y... Igual me quedó toda la situación grabada como el flash de... No sé Vos subiendo hasta el colectivo Yo... Ahí en la parada sin entender nada Hay una cosa que no me puedo sacar de la cabeza ¿Qué cosa? ¿Cómo me miraste? ¿Cómo te miré? Como si vos también tuvieras ganas, Nicolás No sé, joder, Ramiro, no proyectes Cuidado No me toques, puto de mierda Nico No, perdóname, no te quise decir eso, por favor No, 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 perdóname, perdóname, no quiero flash No sé qué está pasando, ¿entendés? No entiendo No te quiero joder Perdón, quiero cerrar, vos Cerrar, no sé Perdón, perdón Mira que acá en el colectivo Nada que te salve ¿Entonces? ¿Me gustan los pibes o me gusta Ramiro? ¿Y Tomás? ¿Y Tina? ¿Y Tina?